Son de los que le ponen estilo, alza la mano primo, son de los que se movilizan, dilo Alza la mano primo, son de los que mandan a medio, filo Alza la mano primo y las mujeres lo que quieren es que al mismo, se liberen para que se detone la música que ha ardido De pie por el pantano haciendo ruido, en el aparto me mantengo vivo, escribo lo que digo y sigo activo Con Dios en mi camino, me llaman y responde al tiro Un tiro en tu mente, lírica potente, igual ante el instante, como te lo explico, rapio infinito Tus frases son inferiores, somos explícitos, captan como estos maestros hacen el arte En los gobiernos nos logran dimensionar, la gente necesita más material Pero la tele basura nos tapa igual, como tu cadena de oro por Instagram Esto pasa cuando el dinero nos da, el aporte de un corazón real El arma más letal es despertar, para luchar y no callar Tú puedes ganar, si la vida es una guerra voy a ganador, por obligación no te tienes que fallar Bienvenido a mi mundo brother, señoras y señores Les presento rap de barrio para el barrio, para el mundo, callejones y sus poblaciones Del barrio, de la población, vamos a desemmascarar a todos estos giles culos Con la rampa, no son na' Son de los que le ponen estilo, alza la mano primo, son de los que se movilizan, dilo Alza la mano primo, son de los que no andan a medio, dilo Alza la mano primo, y las mujeres lo que quieren es que el ritmo se libere, para que se detone la música A los giles piro, porque aún respiro, mucho ayuda al que poco estorba, piro Relato la vida, ves que me inspiro, y de la tuya la llega ya se enteró Sabemos que no son lo que ellos dicen, repasen sus letras pa' que analicen Levántense pa' que esto no lo pisen, y escuchen el flow pa' que se actualicen Bro, porque los brotistas quieren ser como los que ven, ten un poco de mente, men Explícale a la gente porque salen delincuentes buscando en el ambiente Dicen, esto está caliente, y pareciera que en la pobla no le importa al presidente La plata casi me alcanza, y la pobreza se siente, porque la canalla está presente Men, te cuentean, yo quiero que no les crean, y que vean cómo se cranean Cuando a la cacerola menean, no les importa siquiera cuánto sean Aunque el diario lean, con la información siempre te mean Me sirven para recrear cuántas civilizaciones quedan Para darse cuenta cómo a la solución la balean Mientras los políticos disfrutan de sus beneficios Sin hacer nada, pero a la sociedad marean Ya sabían que venían los pesados Demandes, el laser